Barbie cachorros recién nacidos, los perritos ya van a nacer, son tres. Bienvenidos al mundo, descubre sus marcas de nacimiento. Vamos a cuidarlos y darles de comer, es la hora del paseo. Cuida hermosos cachorritos y diviértete con Barbie cachorros recién nacidos. Tú puedes ser lo que quieras ser. ¡Gracias!